Buenas amigos, bienvenidos a un capítulo más de la leyenda de Randy West Partidito que se nos viene, amigos, contra el Chelsea Y vamos de exteriores por la izquierda Extremos por la izquierda En el Stamford Bridge Lluviosa noche Ya vamos a marcar Estamos jugando con gripe, sí, ¿ah? Con la flecha de forma casi hacia abajo Kaminsky y Bonavich Tenemos gripe, migraña Vamos West Qué golazo que nos mandamos Ahí estamos, con gripe y todo Con migraña y todo Bien, muy bien, Randy Los matamos de inmediato, ¿ah? Condicionamos el partido al minuto 1 Increíble, Randy West Quitamos Controlamos Después de la pared Y lo matamos ahí a Sech Grande, grande West Grande, Randy West Bien puesta, ¿eh? Se la cambiamos de palo Bien fuerte 1-0 Arsenal, Chelsea A los dos minutos de juego Vamos, que tenemos que hacer el hat-trick Vamos West Mata Empuja, empuja Buah, complicadito Fuera, 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 fuera Había un skin que miraba nomás Ni yo me la creo, amigos, ¿ah? Ni yo me la creo, amiguitos A ver, dos minutos marcados Buah Vuelve envenenada Randy, a los diez minutos Saca Sech Esqueloto Vamos, vamos Atenta el match Al corner Al corner Al corner Salimos, salimos Witch RS El francés Que no puede 16 minutos Atenta el match Premiership Oriol Romeo Sturridge Mata Quiero golazo Que se mandó Oriol Romeo 1-1 Chelsea Contra Arsenal Ahí está 1-1 Poniendo las cosas ahí La paridad A los 19 minutos Quitaron rápido Hazard Vamos a salvarle No, Ramírez Juegan rápido estos Salimos Rápido Esqueloto Esqueloto No, Ruyente No sacamos nada Con reventar Vamos Traste compañía 1-1 Y bueno Witch 25 minutos Esqueloto Tenemos que quitar Tenemos que quitar de nuevo Y hacer gola Pilar los dos prevenidos Vamos West Caminsky Que no pudo con West Lo chutamos Ahí Hazard Te sirve Hazard Para Mata Para Mata Increíble El gol que nos hicieron Ahora va a haber que empatar Muchachos Increíble Nos lo dieron vuelta Sencillos Sencillos 1-1 Que jodido Ramírez Vamos Jirut Vamos Jirut Por qué Jirut Esqueloto Tienen que tener más gol Jirut Que jirut Primero Jirut Apriete animal Vamos Vamos Excelente 2-2 Alexis Bien 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 Alexis Sánchez Un gol Randy West Otro gol Como lo aguantamos Aquí Menos mal Que lo aguantamos Hasta el final Nos íbamos a dar la vuelta Ahí Apareció el tackle Que le dio la habilitación A Alexis 2-2 39 minutos Partido Tiene que aparecer Alexis Amigos Pero joder Jirut Esqueloto Hazard Rabotean David Ruiz Y se va al corner Hay que confiar Hay que confiar Nulo Pasaste Excelente Se terminó El primer tiempo 2-2 Queda una más Parece que queda una más Si es que no la tocamos Ahí se terminó 2-2 Entretenido partido Hasta el momento Vamos West Vamos a ver Que dice Este segundo tiempo Vamos Jirut Call Hazard Hay que estar muy atento Hazard Vamos David Te acompaña atrás Te acompaña atrás ¿Qué hizo? Al corner Al corner Nuevamente Te lo estiré cortitos No Donde estábamos antes Lo tiró Joder Ramírez 2-2 Chelsea Sturridge Cierrate 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 Excelente Vamos Vamos Aguante David Aguante David Nuestra Es que lo toquen Quizá Hazard Hazard Ramírez 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 Queda para Sturridge Bien West Hay que correrlo nada más Ramírez Ramírez Mata Uh Al corner Como dispara Mata Tiene el instinto Asesino El ojo del tigre Entra Messi Sali Sturridge Esto si que está jodido Ahora Entra el crack De antaño Año 2019 Vamos Bien Vamos No Que levanta la mano Que levanta la mano No 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 Se nos adelanta ahí 66 minutes Uh Queda Al corner Se asustó Es que lo to Quinto tiro Es que ya Vamos Vamos West Uh La mano Sech Bien Vamos 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 Aparece Alexis El rebote Al corner Nuevamente Vamos Randy Wow Queda el rebote Y era de cuesta Uh Matamos A Romeo ¿Qué fue eso? Revienten No más Se asustaron Y se cansaron Esto es del Chelsea 2 a 2 Vamos A Romeo Natural Confía Pues Confía Fabianski No No ¿Qué dice? Robles Hazard 80 minutos Vamos Welcome Hazard Lo anda Vamos West Tranquilo 83 minutos Salimos Ruego Salimos Te acompaño Walcott Nuestra Nuestra No Era nuestra Era nuestra Vamos Excelente Por eso es mejor Este campeonato Porque es más Competitivo Estamos empatando Este partido Lo hubiéramos ganado Con la Juventus Vamos Métale el pie Excelente 89 minutos 90 minutos Joder 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 90 minutos Con toda Queda un par más No se pudo hacer nada Al final Vamos que aguantamos La última Vamos No te lo hagas No te lo hagas Joder No fuimos capaces Del final Desbalancear la balanza Muchachos Dos a dos Terminamos Al final estuvo Complicado Un 7.5 Rondi West El mejor Bueno Hicimos lo que pudimos Con La flechita para abajo Que teníamos 13 17 Pases Y 4 Tiros a puerta De 7 También 2 a 2 Quedamos Séptimos Con 4 puntos Chell se quedó Cuarto Bueno Vamos Cuartos En realidad Porque Del cuarto Hasta el séptimo Todos tienen 4 6 y 4 El primero Y el segundo Alveol West Bromwich Albion Partido número 3 De titulares Hemos quedado Ahora Un grupo de la muerte Contra el Real Madrid La Roma Y el Copenhagen Va a estar la pelea Entre la Roma Y el Arsenal Para el segundo Ocupo el Real Madrid Creo que va a ser El primero Vamos a ver Cómo nos va Con el Arsenal 104 Tenemos Precisión En el tiro A subida 90 Vamos De medio Centros Donde nos gusta Jugar a nosotros Ante el West Bromwich Voy a dejar invitados Amigos Que se celebraba aquí Sorteo a la fase De grupos Que lo oímos A este partidito Los dejo invitados Entonces Con el West Bromwich Albion Para la Premier League Jornada número 3 Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción Chau Chau